pedro castillo pasará 18 meses de prisión preventiva por autogorpe de estado rebelión conspiración y abuso de autoridad el juez juan carlos gerley leyó esta tarde la resolución que ordena que el vacado presidente permanezca en el penal de barbadillo pedro castillo cumplirá una prisión preventiva de 18 meses tal como había pedido la fiscalía de la nación y según determinó este jueves el juez supremo juan carlos gerley el juzgado supremo de investigación preparatoria retomó la audiencia esta tarde para leer la resolución de esta manera el expresidente permanecerá recluido en las instalaciones del penal de barbadillo en el distrito de ate el magistrado lo dispuso así al encontrar fundados elementos de convicción eventual condena superior a cuatro años de pena privil privativa de la libertad y peligro procesal también ordenó comparecencia con restricciones y reglas de conducta para es premier aníbal torres investigado en el mismo caso en la audiencia virtual participó el fiscal arcides chinchay quien sustentó el pedido del ministerio público de 18 meses de prisión preventiva en contra de las es autoridades al inicio de esta audiencia en la mañana del jueves 15 de diciembre se dejó constancia de que pedro castillo se negó a ser notificado del requerimiento en su contra el maestro no se presentó con sus abogados anteriormente acreditados ronan atencio y raúl noble silla por lo que defensa quedó a cargo de su letrado de oficio los letrados explicaron las razones para desistir en presentarse a defender a su patrocinado pedro castillo terrones yo y raúl noble silla no participaremos en la audiencia de prisión preventiva son muchos los argumentos que en conversación con pedro nos impulsaron a tomar esa decisión escrito escribió atencio en su cuenta personal de facebook en esa línea el número cada uno de sus argumentos en tanto el ex presidente del poder judicial duverly rodríguez participó en la audiencia virtual en calidad de abogado de aníbal torres además el ex premier tuvo una intervención durante la audiencia desde la clandestinidad donde manifestó estar de acuerdo con los alegatos de su defensa a pedro castillo y aníbal torres se les investiga por los presuntos delitos de rebelión y alternativamente conspiración esto ha sido todo por hoy espero esta información haya sido relevante recuerda suscribirte compartir darle like y regalarnos tus comentarios hasta la próxima